Estamos con la información completamente en vivo. Nos vamos a la vicepresidencia de la República. Allí está Azdrúbal López Graff. Adelante, te escuchamos. Así es, hace pocos minutos concluyó una reunión de trabajo entre el gabinete ministerial encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. Escuchemos sus palabras. Sí, buenas tardes a toda Venezuela. En efecto, en la mañana de hoy, el gabinete del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro sostuvo una jornada de trabajo importantísima. Y tocamos temas fundamentales, sobre todo los avances o el avance que ha tenido el sistema de protección del pueblo, el carnet de la patria. Y además, las metas que ha establecido el presidente Nicolás Maduro en cada estado para llegar al 100% de cobertura y de protección en las distintas políticas previstas dentro del sistema de protección del carnet de la patria. Por ejemplo, el bono José Gregorio Hernández tiene protegido a 594.448 compatriotas que tienen algún tipo de diversidad funcional. La meta es llegar a 700.000. Estos 700.000 son... Perdón, de la meta tenemos el 85% ya cumplida. Estos 594.000 son el 85% de la meta nacional. En el parto humanizado, la meta es de 350.000 madres protegidas. Hoy día, el sistema del carnet de la patria, parto humanizado, tiene cobertura a 258.915 madres, es decir, el 74%. No hay un gobierno en América Latina que tenga un sistema de protección tan sólido, tan importante, que impacta directamente en la calidad de vida de cada familia, como el sistema de protección del carnet de la patria. Hogares de la patria, como ustedes saben, estamos protegiendo a 4 millones de hogares con un nuevo tabulador que anunció el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo. 4 millones de hogares protegidos, íbamos a los 5 millones. Era uno de los temas importantes que estuvimos revisando, además de establecer la meta por Estado. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, atención gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, el presidente Nicolás Maduro aprobó dos puntos de créditos adicionales, de recursos, para los estados y para los municipios. El primero tiene que ver con los excedentes, producto de la política de recaudación fiscal tributaria, que es extraordinaria. El primer trimestre del año cerró con una recaudación récord importantísima y ustedes saben, por Constitución, el 20% de los excedentes van a las gobernaciones y a los municipios. El excedente en el caso de las gobernaciones es de 7 billones 608 mil 479 millones de bolívares. En el caso de las alcaldías es de 2 billones 422 mil 399 millones de bolívares. Pero también el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos extraordinarios por fuente directa del gobierno bolivariano a las gobernaciones y a las alcaldías para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial anunciado el pasado 1 de mayo por el presidente de la República. En este sentido, le estamos aprobando a las gobernaciones, a las 23 gobernaciones, incluyendo las gobernaciones que son gobernadas por la oposición venezolana, para que ellos también cumplan con sus trabajadores y garanticen el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo Nacional. Este crédito adicional es de 6 billones 363 mil 900 millones de bolívares para las gobernaciones y un billón 590 mil 975 millones para el caso de las alcaldías. En total, estamos aprobando el día de hoy por excedente y por recursos adicionales para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial y proteger a la clase trabajadora venezolana, estamos aprobando solamente para las alcaldías y para las gobernaciones 17 billones 985 mil 754 millones de bolívares. 17 billones, casi 18 billones, redondeando, para las gobernaciones y para los municipios. Ya el dinero en este momento está siendo depositado en las cuentas de las gobernaciones y de las alcaldías para ya arrancar con el cumplimiento del pago de la quincena de mayo, esta primera quincena de mayo, con el incremento ya decretado por el presidente Maduro y los gastos adicionales de funcionamiento de estas instancias políticos territoriales. Y además, insistir en el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, el despliegue del movimiento Somos Venezuela, casa por casa, continuará este fin de semana, jueves, viernes y sábado, como se ha hecho. ¿Para qué? Para tocar puerta a puerta, para conversar con cada madre, con cada familia de hogares de la patria, con cada familia que tenga alguna situación particular, con un integrante de su núcleo familiar, alguna enfermedad o alguna diversidad funcional. Y validar e inmediatamente darle la cobertura del carnet de la patria. Así que era parte de la agenda de trabajo que hemos sostenido en la mañana de hoy con el gabinete del gobierno bolivariano y además de revisar otros temas. El día de ayer, como ustedes saben, el presidente de la República ordenó en el Estado de Amazonas la revisión de los inventarios de combustible. El mismo día de ayer, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, estuvo en Amazonas y ciertamente se detectó una carencia de inventario y el día de hoy estamos ya abasteciendo de combustible al Estado de Amazonas cumpliendo la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Así como también el día de hoy arriban a Puerto Ayacucho dos ambulancias que pidió el pueblo de Amazonas para fortalecer el sistema de salud pública. Ya están siendo trasladadas las ambulancias para entregarlas al pueblo de Amazonas. Estamos día a día revisando la agenda de gobierno, atendiendo las necesidades, resolviendo cualquier situación y luchando, batallando, como todo el pueblo de Venezuela. Así que nos da mucho gusto compartir estas informaciones con toda Venezuela a esta hora y nos despedimos desde aquí, desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva. Deseándole a Venezuela todas las bendiciones y un gran abrazo de compromiso y de trabajo con el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Muy buenas tardes y muchas gracias. Escuchaban entonces las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, dando parte de esta reunión ministerial que sostuvieron el día de hoy acá en la sede de la vicepresidencia. Destacaba que revisaban la cobertura que ha realizado el carrer de la patria a través de hogares de la patria y parto humanizado. También informaba sobre la aprobación de dos puntos de cuenta, el primero de ellos por el excedente de la recaudación a través de los diferentes medios como el CENIAT y el otro para cubrir el aumento salarial decretado recientemente por el presidente de la República por un orden de 18 billones de bolívares. Con esta información nosotros devolvemos el contacto a los estudios. Adelante.